Música 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 ¿Cómo borrar esa larga tristeza que deja tu odio? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? Música ¿Cómo vivir así en esta soledad, tan tierna de ansiedad de ti? De ti De ti ¿Cómo vivir así en esta soledad, tan tierna de ansiedad, tan tierna de ansiedad, tan tierna de ansiedad, tan tierna de ansiedad, tan tierna de ansiedad.